¡Hola a todos! ¡Romska! ¡Fueronan aquí un nuevo vídeo! Y bueno chicos, aquí os hago un nuevo vídeo de F1M1 Champions y P1S Un sexto capítulo de Modo de Victoria con el Super Aguri Y bueno, el último episodio que Youtube ha hecho una auténtica calamidad con él, vamos Lo ha borrado y luego después no lo ha publicado bien Aparte que ya se juntó el partido del Barça Pues ya, apague y vámonos Así que lo vais a tener en la descripción del vídeo En la auto también lo vais a tener Para que hoy lo podáis ver si lo habéis perdido Y si no, en la lista de producción que tenéis en el canal Con todos los capítulos que llevamos de momento Así que vamos allá con el Gran Premio de España A ver que tal se nos da Vale, perfecto Pues venga, pues vamos a ir a Gran Premio Gran Premio de España A ver que tal se nos da Y bueno, la última carrera no fue nada mal Hay que decir que no hice ningún error así Muy, muy, muy grave Y estuvimos a punto de levantar a JASBNF Pero el motor del pobre no da para más Así que por el momento nos tenemos que apañar Con las armas que tenemos Así que vamos allá cargando Gran Premio de España Circuito de Montmeló Circuito que me gusta mucho Y que a lo mejor dentro de no mucho tiempo No mucho tiempo puede ser un año o dos años Pueda ir a ver el Gran Premio No sé A lo mejor Sí, a lo mejor no Y ya como tengo el coche preparado O sea, con la clasificación de Gran Premio de España Estamos en el fantástico circuito de Cataluña A las afueras de Barcelona Estamos aquí para disfrutar de la clasificación del sábado Que está a punto de comenzar ahora Con su primera sesión Venga, vamos allá A ver qué tal se comporta el coche Voy a repetir que Bueno, en el tema del relaje siempre suele hacer lo mismo A ver, no sé qué le pasa ahora al... Vale Que no sé Hay veces que no funciona bien el... El joystick Ay, ay, ay Por favor, que no empecemos con los demás ya también en Play 3 Vale, perfecto Aumenta hacemos bien esta curva He puesto unas cambios un poquito más arriesgadas de lo normal Pero bueno Es que si no, no llego al limitador Vamos, me quedo muy, muy, muy lejos Y tengo que aproximarme todo lo posible a conseguir la mejor velocidad Y la mejor aceleración Vale, he hecho muy mala curva Vamos a hacer otro intento Porque yo sé que se puede mejorar bastante A ver Vale, perfecta esta curva Tenemos que ir poco a poco aprendiendo las referencias de frenado Los puntos de frenado También el punto de esquilo perfecto Para perder el menor tiempo posible A ver si conseguimos hacer una aceleración decente Aunque en este circuito creo que la guía va muy bien Después de lo que he visto Pero bueno Lo vamos a intentar obviamente Y a ver que tal Ah, este es el sector Este es uno Yo creo que es el más bonito Incluso con Con la curva antigua Que en este año 2006 Fue el último año de la curva antigua Antes de poner a Chicán Que conocemos todos hasta ahora Vale, aquí he cometido un error Esa podía haber hecho perfectamente a fondo Vale, 19.4 Es un nivel muy, 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 muy mejorable Minimal 18 Y bueno Mira la velocidad No hay punto de comparación Ni con un todo roso Es que el todo roso tampoco es Un coche que nos tiene que llevar tanto Madre mía Montillo 18.3 Joder la ía Joder la ía 18.3 Y yo he hecho uno 19 Madre mía Aquí huele a que nos van a meter una paliza rica Bueno, vamos a hacer todo lo posible Al menos para no Que no nos pase esto Aquí lo tenemos detrás Ahí hemos cometido un error Nos adelanta el todo roso Por favor, todo roso Gracias Vale, a ver Que intentas ahí lo mejor posible Las curvas A ver Vamos Bien Venga, 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 venga Si aquí al menos nos gana un poquito de tiempo Sí Cuatro décimas Vamos a bajar el 18 Lo más seguro Pero Uf, muy difícil Entonces Madre mía Heafield 15.7 15.7 Tú Buah, no puedo hacer nada En este circuito Vamos, no voy a poder hacer nada Ya tiene un ritmo descomunal A ver Bueno, hacemos bien la curva 18 18 18.6 Noveno Décimo Bueno Uf Bueno, poquito a poco Chicos, poquito a poco Porque si no Ya Ya nos vamos a deprimir A ver Vamos a hacer un último intento Ya sin gasolina A ver qué tal Esperamos que nos dé Lo suficiente Vale, ahí he cometido un error Pequeñito error No puede costar un poco de tiempo Pero bueno A ver Confío en que momento de la vuelta Puede ser salvable Vale, conseguimos una decimita más Bien La curva bien Perfecto Hemos salido muy bien de la curva esta vez 15.0 Montoya Madre mía Nos hagan 3 segundos por vuelta Que había circuito que nos sacaban menos de 2 Y en cambio este circuito nos están sacando muchísimo tiempo Madre mía El peor tiempo es el mío 18.6 ¿Qué ha hecho ID? Solo puedo saber A ver 18.5 Tampoco estoy muy lejos Vale 4 décimas hemos mejorado Si no acabamos mucho en este último sector Deberíamos de mejorar Otro poquito Vale A ver Cuidado aquí con esta curva Muy peligrosa Ahí está Venga A ver 18.1 Bueno No está mal 18.1 Vale Esto me gusta un poquito más Décimo quintos Bueno Vamos a descender En la tabla Yo creo que ya este tiempo No es mejorable A ver en que posición Vamos a acabar En la 20 Bueno No pasa nada 18.0 Nos hemos quedado muy cerca De Christian Albers Pero bueno Nada más es suficiente Luego ya a partir de ahí 17 Que en clasificación Va a ser imposible Vamos a ver las posiciones De momento Va No podemos hacer nada Pues bueno Pues vigésima posición Pues no hemos podido hacer Gran cosa Al menos hemos conseguido Adelantar a Ide Y nos hemos quedado muy cerca De Albers En el objetivo Yo creo que va a ser Intentar Conseguir Estar por delante De nuestros rivales directos Así que Se ha ido a sesión 16 Madre mía No puedo hacer nada ahí Vale Ray Conen Consigue la pole Alonso Fisiquela Pato Montoya Michael Sumaker Ralsumaker Montoya Uy Montoya Esa ha sido Así la clasificación No está mal Vale Y nosotros Será vigésima posición Así que Como siempre Como cada capítulo Voy a dejar con la presentación De Gonzalo Serrano Y Fernando Alonso Bienvenidos al circuito De Cataluña En Barcelona Aquí dará comienzo El Gran Premio de España Durante el invierno Los pilotos Pasan mucho tiempo Preparándose en esta pista Y haciendo pruebas Para la temporada Que se avecina Así que Están familiarizados Con el circuito Es un circuito Bastante técnico Y no ofrece Muchas oportunidades De adelantar En los sinuosos Tramos centrales Fernando Alonso Compite en casa Y recibe muchísimo Apoyo de la afición Que se ha reunido Para animar a su héroe Por el momento El día es frío Pero despejado Los pilotos Tendrán buena visibilidad Los pilotos Conocen muy bien Este circuito Ya que muchos Lo emplean Como pista de pruebas Entre un Gran Premio Y el siguiente El año pasado Kimi Raikkonen Venció con un tiempo De una hora 26 minutos Y 16 segundos Yo quedé segundo Y Trulli tercero Michael Schumacher Sufrió un pinchazo En el último tercio De la carrera Por lo que tuvo que abandonar Villeneuve Tuvo problemas en el motor Al final de la carrera Y también tuvo que retirarse Los dos Minardi Abandonaron pronto Ya tuvieron problemas Al arrancar en la parrilla Y más tarde Con el sistema electrónico La vuelta rápida La consiguió Giancarlo Fischiquela Con un tiempo De un minuto 15 segundos 641 milésima Vale Pues ya se ha acabado La presentación Capilla De ahí un poco De improviso Vale Pues estamos Vale Como siempre De vuelta de formación Esto no cambia Absolutamente nada Y recordad En esta vuelta de formación Nos da un poquito igual El hecho de salir Un poco peor Mirad las gradas Animando a Fernando Alonso Con los colores Azul y amarillo De Renault Ahí están con el héroe local Eso está bien Oye Anda que me animáis a mí Que yo también soy español No me No te digo Bueno Vale Vamos a hacer así Un poquito de zigzag Tampoco vamos a hacer Una gran exageración Vale Nuestro objetivo En la salida Es intentar Al menos aquí Están árboles Y empezar a aguantar El gran problema Que tiene la AIA Es que luego Sobre todo Con ritmo de carrera Sufre un poquito más Vale Vale Mi principal preocupación En esta carrera Es acabarla con seguridad Vuelve con el coche entero Vale De momento va todo bien Y a ver Es que los Red Bull Williams Todo roso Todo roso Está muy fuerte En este circuito Y vamos Lo dudo bastante Que vayamos a hacer algo así Más de lo que deberíamos de hacer Así que Yo me contento Con quedar por delante De Albers Y de Monteiro Creo que va A ser un buen resultado Vale Estamos a punto ya De llegar a línea de meta Poquito a poco chicos Bueno Da igual De hecho No quiero gastar En neumática Lo tonto Así que voy a Voy a ser Todo lo posiblemente Suave En este caso Vale Aún sigo con la voz Un poco tocada No estoy recuperado Del todo No se que naice Me pasa Llevo Bueno Un mes de febrero Y un mes de marzo Estoy más constipado Que otra cosa Pero bueno Voy a hacer todo posible Como siempre en el comentario A ver si poco a poco También va calentándose la voz Y así voy teniendo menos problemas Vale Perfecto Vamos a ir ya parados Todo el mundo ya colocado Está a punto de empezar El Gran Premio de España Circuito de Casas Sexta cita del calendario De Formula 1 Champions League Y vamos allá Chicos A ver que tal se nos da Arrancamos Vale En el momento Hemos adelantado A Christian Albers Cuidado con la salida Que nos estamos metiendo De momento Vale 5 6 5 posiciones Cuidado Abandono Vale Se ha quedado Ide Se ha quedado Ide fuera Nuestro compañero Fuera de combate Otra vez Madre mía Que desaste el super auguri En cuanto a fiabilidad Bueno Pues nada Oye Pues tendremos que apañarnos Con un solo coche Y ahora Bueno Estamos por delante De Red Bull Cosa un poco Increíble Que va mejor Todo roso Que Red Bull En este circuito Vamos a ir flipando Parece esto 2015 Cuidado Vale En el momento 14 vueltas por delante Recordad que ¡Oh! Acidente Acidente gordo Acidente muy gordo Hayfield también Se ha visto involucrado Estamos un décimos Vale Trulli fuera Esto nos puede ayudar Vale Menudo caos De primera vuelta Vale Cuidado aquí con Speed Y cuidado con Coolhart Que tiene el motor Bueno Mucho mejor motor Y mucha más velocidad Así que tenemos De momento que aguantar Todo lo posible Vale La curva parece que la hacen Un pelín peor Pero Tampoco me tengo que confiar En el exceso Porque este coche No destaca precisamente Por su carodinámica No Que va Que va Vale Un momento poco a poco Hay que ir Aguantando Y no cometer errores De principiante Que me puede pasar Perfectamente En este circuito Vale Ahí está La rotura Ahora ha tenido Ide Justo al principio De carrera Madre mía Como viene Buah Imposible Imposible Defenderse Imposible Defenderse De eso Vamos Imposible Ahí se mueve El coche Un poco de atrás Perdemos la posición También con Coolhart Yo creo que Aguantando En ese grupo Yo creo que va a ser suficiente Sería un objetivo de carrera Ya muy bueno Y estamos decimoterceros Claro la gente está parando también A ver cuidado Vale De momento vamos a seguir Que este juego Ya sabéis lo Lo catastrófico que es En ese aspecto Que hay mucho caos Así que Hay que tener cuidado Porque cualquier rotura O cualquier accidente Como hemos visto Nos puede beneficiar bastante A ver Si podemos alcanzar Coolhart Sería increíble Alcanzar un Red Bull Pero Lo dudo bastante Vale Ahí está Pero el Luchi viene Con una velocidad punta Estatosférica Es que no puedo hacer Nada contra él En velocidad No puedo hacer nada Contra ningún coche Lo aquí en el tercero Recupero un poquito Porque como tengo también Más dinámica Puedo ser más dinámica En el coche Puedo recuperar un poco Pero es que no lo sé No lo sé suficiente A ver Que es que tiene muchas cadencias Este coche Y tenemos que quitar alguna Porque si no Lo vamos a pasar muy mal Mira con el Luchi Eh Jeje Mira como viene el Luchi Yo no digo nada Que me ha sumado Bueno No puedo hacer nada A ver Intenta defender la posición Todo lo que pueda Pero es que no puedo Es que no puedo Encima se me va al coche de atrás Ay Dios De verdad También ha tenido que parar Un Williams Vale Y un Baronda Creo Ah no Que es que el Toyota había Vale Es verdad que Toyota había sido El que había abandonado Pensaba que no Es que lo vamos a pasar muy mal En este circuito Muy Muy mal Lo vamos a pasar Tenemos que darlo todo Todo lo que tengamos Lo tenemos que dar En este circuito Porque es que No tenemos ritmo Tenemos que intentar Aguantar A nuestros rivales directos Que son los Midland En este caso Y ya como Ide ya no está en la carrera Porque es que no hay Mía que deciabilidad Vale Ya está aumentada la temperatura Eso significa que Poco a poco Los tiempos van a ser Más competitivos Vale Perfecto A ver La curva Que me paso Aunque luego después Claro Os hago mejor Con un poco más de velocidad Que hay que tener mucho cuidado Sobre todo cuando Estés muy cerca A Monteiro Que verdad Que Que ridículo Hago en la recta Que ridículo Vale Y encima Si piso a Hierba Ya a Rubén Creo que te lo pones Cada vez más complicado Mira Mira como viene Midland Bueno En el momento Le puedo aguantar Al menos Vale Vale Bien Vamos 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 Bien Ahora Esto es carrera de sprint Bueno De resistencia Hay que aguantar Todo lo posible Vale Un poquito A poco vamos mejorando Los tiempos Pero claro Ahí ya también Lo va mejorando El A-Bress Está a menos De dos décimas Uf Lo tengo aquí pegado Poco a poco Hay que luchar Con lo que tenemos En un momento Bien Vale Ahí está Uf Ahí pisando El límite de pista Tengo que coger Todos los límites Aunque parece Que están rodando Un poco más lentos De habitual Sobre todo El grupo de Pues En un momento Parece el grupo De los nueve Diez primeros Un poquito más lento Porque se están acercando Vale Ahí está Venga Esta última curva Muy peligrosa Como siempre Que tiene mucho ojo En un momento Nos hemos alejado Otro poco De Albers Uf Ahí pisando Ahí a tope Que mirad Que nos recuperan La recta Si ha de nada Eso lo peor Bueno En esta No tanto Bueno No tanto No Ahí se está acercando Cada vez más No sé qué estás diciendo Vale Nosotros paramos Dentro de tres vueltas Paramos justo En la mitad De carrera Va a tener bien En un momento En un momento No tengo problemas Un momento Uy Cuidado Acidente Vale Se ha retirado Un Renault Seguimos otra posición más Vamos a acabar De la posición 12 más 1 Hay que tener cuidado Ahora Porque está lleno De aceite O a lo mejor Ha sido un accidente No sé No me he fijado Uf Aquí tenemos pegadísimo Albers Abandonado Fernando Qué lástima Fernando Alonso Que había salido Creo que tercero Pero bueno Queda fuera de combate Cuidado aquí Con Albers Que madre mía Cómo viene Albers Uh Me salgo fuera Me salgo fuera un poquito Aunque aguanto De momento Albers Cuidado Vale Aguanto 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 Bien Vale Esa curva la hacen bastante mal Y eso me puede beneficiar Para Que justo la recta No tenga el suficiente Espacio Bien Otra Pisando A tope Vale Ahí se ha Había Había cortado mucho Ah no Es que ha parado Vale 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 Ya me ha asustado Digo Es que han parado En boxes Uf Justo delante de Raikkonen Vamos a salir Pero nos va a perjudicar Así que cuando eso Le vamos a dejar paso Porque esta no es nuestra lucha Y hay que ser listos Porque Raikkonen Está en otra lucha De momento estoy un décimo Claro Estoy un décimo Porque no ha parado Nadie en boxes Tener mucho cuidado Con Kimmy El hombre de hielo Iceman al ataque Vale Así que le voy a dejar Ahora pasar Justito Vale Lo voy a poner en su estela Y así aguanto también La posición con Monteiro Hay que ser listos Chicos En este aspecto Hay que ser bastante listos Porque Cualquier error Nos puede conllevar A A tener un problema Y no tenemos ningún problema Así que Pues oye Que ellos estén delante Porque ellos Pues son los que mandan Ahora mismo Son Renault McLaren y Ferrari Así que oye Y también Bueno Que si lucha Monteiro y Massa Tampoco lo voy a negar Vamos Tampoco Lo voy a rechazar Que luchen Mira Es que esa curva Nos acercamos incluso Al McLaren Vale Cuidado con los neumáticos Que os empezamos a tener Un poquito desgastados Sobre todo Los traseros Si me he pasado mismo Tengo mucho sobreviraje En los juegos de fórmula 1 En todos en general Vale De momento aguanta Monteiro Vale Esta es nuestra parada 1,7 Vale Vas a ir por delante Batón de nosotros Está bien Porque no quiero perder tiempo En luchas estúpidas Bien Uy Ahí abundito El coche de irse Pero en todo Muy bien También es verdad Que Que Montmelón Es un circuito Que no es muy peligroso En cuanto a pianos Mira Más allá Ha adelantado ya Monteiro Venga Como viene Con un auténtico Bus Venga Vale Aguanto De momento Detrás De momento Aguanto atrás A Monteiro Tenemos que hacer La parada bien Porque si no Se nos pueden colar Venga Hombre Venga Hombre Vamos Perfecto Perfecto Vale Y ahora vamos a parar Que te de mucho ojo En este tercer sector Y no comete errores No vaya a ser Que un trompo Ahora mismo Nos Nos quite todo Así que Rubén Ten paciencia No te preocupes Vale Perfecto Perfecto Vamos a entrar en boxes Cuidado con la entrada Vale Entramos bien Perfecto Vale Venga Vamos allá Y vamos a parar A ver que tal se nos da la parada Yo espero que bien A ver Tic 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 Vale Vale 7,9 Yo creo que nos aguantamos la posición No Si Les vamos a sacar un poquito más de tiempo Ha sido un poco más rápida Delante de Albers Delante por favor Si Delante de Albers Bien Cuidado A partir de aquí ya se puede girar Vale Aguantamos Décimo quita posición Nos han adelantado Pues nuestro Bueno Estos ríos Bueno Weber Y esta gente que es mucho más rápida que nosotros Por desgracia Así que nada Un momento Cuidado que va Bueno Ahora mismo va por delante El de Nolly McLean Pero cuidado con el Williams Vale Tiene que parar No Si Vale Digo Hostia Ahora que no tengan que parar Pues si no ya flipo Vale Bien Cuidado Rubén No cometas errores de principiante Compañero Pero este Circuito No es muy peligroso Comparado con otros Y Monaco Es la siguiente parada Madre mía Monaco Madre mía Monaco No se pedí gran cosa De acuerdo Ya Ya os digo que no se pedí gran cosa Porque no he practicado Absolutamente nada En ese circuito Lo tengo que decir así Vale Bien Ya se otra vez El neumático Está prácticamente perfecto Tengo la temperatura Ahí seguimos mucho mejor Y ahí se nota mucha distancia Y esta curva la hacemos a tope A fondo Ahí está Y sacamos la distancia suficiente Como para que no se puedan Bueno No nos puedan alcanzar justo En último sector Pero en el primer segundo Les perdemos un poquito de tiempo Con ellos Vale Esta carrera parece que va a ser Un poco más relax De lo que yo pensaba Pero bueno Oye Que decimos quintos Ni tan mal Lo firmo ahora mismo Sinceramente Y oye Si la mandan a alguien más No tampoco lo voy a rechazar Vale Vale Ahí está Poquito a poco Hay que hacer las curvas Con mucho cuidado Con mucha dedicadeza Porque nunca sabes Cuando puede coger el juego Y decir Tenga Vas a hacer otro pito Pero bueno Poquito a poco Hay que ir poco a poco Hay mucha lucha En la parte justo del podio Ahora mismo Os estoy fijando En el mapa En el minimapa Están El cuarto Quinto Sexto El séptimo Luchando Recordad que en este juego Como no había Bueno En esta temporada Como no había DRS Pues era mucho más complicado De levantamiento Así que te tenías que tirar En cualquier sitio Que pudieras ver Y vamos Todo lo claro posible Vale A ver lo tenemos Bastante cerca Hay que tener cuidado Porque esto tampoco Está muy 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 asegurado Claro Esta curva Le sumo tiempo Esta curva También le sumo tiempo Que me voy a salir Un poquito fuera ahora Bien Vale Justo Lo justo Es sacarle Ese segundo Que necesito Para que no me adelante Justo con el Y rebufo ¿No? Perfecto Eso hay que mantenerle La distancia Vale Ahí está Cinco vueltas Para el final Esta carrera Se va a hacer Un poquito más larga Creo que se va a hacer Un poco más larga Creo yo También si Todo está bastante Concentrado Porque En este juego Cualquier momento Dice Venga va Que cometes un error Y la cagas En toda la carrera Por ejemplo En este caso No cometí un error Así Que sea muy importante Cuidado aquí Que ya al ver Lo tenemos pegado Prácticamente Vale Y seguimos mejor Un poquito mejor Seguimos a buena distancia Bien La curva bien hecha Vamos otro poquito más Sobre todo Unas curvas de corta velocidad Como esta Se me acercan Pero luego A partir de aquí Pues oye Pues bien A ver Perfecto No No Mierda No Tío Error Menudo error He cometido Eso ha sido Horror mío Completo Lo admito Ay Digo Rubén Tío Concéntrate Bueno No pasa nada Un fallo puede tener cualquiera Así que nada Tenemos que limpiar un poco Los neumáticos de momento Es que no vamos a alcanzar Ya 7,9 Lo vemos ya muy complicado Lo vamos a intentar Pero no os aseguro Absolutamente nada Ay Que lástima He pisado demasiado el piano Me he ido demasiado al interior Y eso es lo que ha pasado No tenía que haberme arriesgado tanto Si es que tampoco estaba tan cerca Como que Para tuve Joder Como para tener que hacer esto Pero O sea Ha sido ya hasta Instinto Bueno Me hemos perdido un montón Perdió casi otro segundo y pico Estos sectores se nos acercaban mucho También es verdad Porque si yo me paso de pena Cada dos por tres Pues es normal Que nos recorten tiempo Y vamos a acabar doblados Ay Que rabia Que error hemos cometido ahí No pasa absolutamente nada Bueno Oye Un trompito Pues No está Tampoco tan Ah no Tenéis que matar por un trompo No pasa nada 9,6 Uf Estamos perdiendo mucho tiempo Uy 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 Vale Vale Concéndrate compañero Un poco Porque a este paso Cuidado Uy, a puntito de Volver a pasar lo mismo Y cuidado con Heifield Que tampoco está tan lejos Es decir, que está a un sector, creo Vale, 10,3 Vamos a intentar aguantar ya hasta el final Aunque estemos por detrás de los Midland Pues oye, pues no pasa nada A una carrera también podremos fallar No pasa absolutamente nada, ¿no? Vamos, bien, muy bien lo estamos haciendo Creo yo, como en Nuburgin Por ejemplo Mirad las cámaras que tiene este juego No está mal, pero a ver Obviamente un juego de 2007 no podéis pedir mucho Como es este caso, casi 10 años ya de este juego Vale, 10,7 Aquí nos han sumado un poco menos Cuidado Cuidado, abandona uno de los Midland Abandona Albers, problemas en el motor Rompe el motor Albers Madre mía, que suerte he tenido Sinceramente, ahí está la rotura Seguimos otra posición más Posición número 16 Bueno, poquito a poco Los Toros se van a acabar bastante arriba Decimo segundo, decimo tercero Pero espero que no abandone nadie más Porque si no, no se andaría en el Mundial Por mi décimo pues lo conseguí en Malasia Por eso me refiero Venga, hombre Uff, como viene el Renault Como viene el Renault Impresionante Viene con un ritmo brutal Fisiquela Porque Alonso ha abandonado Recordad Vale Ah, vale También abandono un Red Bull Bueno, bueno, bueno Vale Dos vueltas Nos quedan Menos de 8 kilómetros Porque creo que esto tiene 4, algo Vale Vale, no sé si incluso dejarme pasar ¡No! ¡No! ¡Uff! A puntito ahí de estrellarme con el muro ¿Eh? Me ha quedado un pelo Vale Voy a Voy a Prefiero estar doblado Y acabar ya la carrera No vayas a crecer Me ha quedado más adelante También hasta Hidipi Vale A ver cuando esté muy cerca Me quito ¡Ay! ¡Ay! El rey de los trompos ha vuelto Por sus andadas A ver Venga, vamos Si si que la pasa Ahí está Nos vamos a buscar detrás suya Y es que mira como se escapa el Renault De la curva Es flipante En la seguida de curva Renault nos barre Vale Oye Y tan conforme Después de como ha ido la clasificación Pues en cuatro posiciones Ni tan mal Vale Vamos a acabar ya El La carrera Uy, cuidado Hayfiel Está a 5,9 Joder Lo que nos ha decortado Flipante Bueno Vamos a acabar ya la carrera Y si que la va A cruzar por línea de meta Y va a ganar el Gran Premio de España Renault se lleva la carrera Gran Premio de España Esta vez Con 2006 Pero Diferente Protagonista Cruzamos su meta Y yo prefería Porque digo Va hasta una vuelta Para no hacer nada Y para no tener una posición Así que Vale Fisiquel Array con Embatton Ese ha sido el podio De este Gran Premio de España Ha sido un circuito Bueno Es una carrera bastante aburrida Entre comillas Dos errores Nos han lastrado De una posible 5,5ta posición Pero bueno Tampoco me quejo Porque hemos salgado por delante De Albers Aún habían abandonado Así que Vale Otra posición más Que perdemos Pero no pasa nada Estamos decimos séptimos todavía Vale Y de momento Seguimos por delante De Superaguri Y el único que ha cambiado Posición Ha sido Toro Rosso Que ha adelantado A Midland en el Mundial Así que bueno No está mal Y próxima cita Gran Premio de Mónaco Madre mía Madre mía Esa carrera Va a ser un completo show Ahí os lo dejo Así que Yo espero que os haya gustado Mucho este vídeo Como siempre se agradece Que le deis un gran me gusta O compartáis Portales sociales que podáis Y os suscribáis al canal Para el próximo vídeo Y nos veremos en el siguiente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!